La captación de inversión económica para Guatemala fue el centro de una conversación telefónica ocurrida entre la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y el mandatario guatemalteco Alejandro Yamatei, informaron fuentes oficiales. La vicepresidenta actualizó al presidente Yamatei sobre los esfuerzos del gobierno de Estados Unidos, Joe Biden, para generar crecimiento económico a través del llamado a la acción que lanzó en mayo del 2021, que ha generado más de 1.200 millones de dólares de inversión del sector privado en la región, indicó la Casa Blanca en una lectura de conversación. El pasado mes de junio, la vicepresidenta Harris visitó Guatemala y México como parte de su asignación para detener la inmigración irregular desde el Triángulo Norte de Centroamérica, uno de los puntales de la política del presidente Joe Biden. El plan de atracción de inversiones para Guatemala tiene el propósito de generar oportunidades en el país con el objetivo de disminuir causas estructurales que dan origen a la inmigración irregular, señaló el gobierno de Guatemala en un comunicado. Por otra parte, el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el senador demócrata por Nueva Jersey, Bob Menéndez, lideró a más de una treintena de sus correligionarios para pedir la redesignación del estatus de protección temporal, TPS, para El Salvador, Honduras y Nicaragua. Y esta vez con la adición de Guatemala, la crisis en Centroamérica es urgente. Las designaciones y redesignaciones de TPS proporcionarían protecciones críticas para los beneficiarios elegibles y les permitirían satisfacer las necesidades básicas de sus seres queridos en su país de origen e invertir en alternativas más seguras a la migración irregular, señala la misiva dirigida a los departamentos de Estado y Seguridad Nacional. Los legisladores agregaron que las condiciones humanitarias en Centroamérica se han agravado por la pandemia del COVID-19 y los múltiples desastres naturales devastadores que han contribuido a un repunte de la inmigración de la región. Para Noticias 12, Luisa Centeno.